Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos a un pequeño análisis de lo que va a venir en las próximas semanas Básicamente vamos a hacer una comparación entre los banners que van a aparecer Ya sea el festival de Merlin Chiquita y también la colaboración con ReZero Dos banners realmente importantes a los cuales va a haber que elegir Porque no vamos a poder tirar, en la mayoría de los casos no vamos a poder tirar a los dos Ya sabéis que los personajes de las colaboraciones tienen algún tipo de valor añadido Porque de momento, insisto, siempre diré esto, de momento nunca ha vuelto ningún personaje de colaboración Y por norma general hay algunos de ellos que están un poco pasados de vuelta Sobre todo después de la colaboración con Kof que ya vimos que hay algunos personajes que se les van totalmente de las manos Pasó con Kyo, pasó con Omega Rugal y básicamente yo creo que va a pasar con al menos un par de personajes de esta colaboración Al menos si esta vez vamos a tener un personaje totalmente free to play Cosa que agradezco bastante, que también va a estar dentro del banner Y por ello vamos a revisar todo lo que vamos a tener en las próximas semanas Insisto, se acerca al banner de Merlin, el banner festival de Merlin Y por ello es una difícil decisión Porque realmente Merlin es un personaje muy potente Pero bueno, vamos a intentar decidir de la forma más razonada posible Cuáles serían las mejores opciones para tirar en este banner Así que sin más, vamos al lío, vamos allá, vamos como siempre al foro Bueno, en este caso vamos a pasar un poquito al foro A una publicación de un propio jugador Ya os digo, el foro la verdad es que es una auténtica maravilla Y que te da un montón de alegrías y te soluciona un montón de cosas Aquí tenemos lo que hace el personaje de Merlin No os preocupéis, realmente lo que vamos a hacer luego es revisar un poquito lo que es la database del propio juego Para ver qué es lo que hacen los tres personajes más potentes Para tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión Pero básicamente tenemos por aquí a Merlin Y abajo tendríamos lo que sería el banner Lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo con el banner de la collab Pero vamos a revisar muy, muy, muy rápido el banner de festival de Merlin Tendríamos, obviamente, como carta principal a Merlin No recuerdo si es una carta como tal Featured Ya sabéis que yo la JP no la juego Entonces no es algo que sea, vamos, que no es algo que le pueda dar muchísimas vueltas Porque no la he jugado, ya lo sabéis Y luego tendríamos como personajes festival también disponibles dentro del banner A Elizabeth Diosa y a King Alitas Esto ya lo estuvimos discutiendo el otro día en el directo Ya sabéis que hacemos en los directos prácticamente todos los días Bueno, sí, iba a decir excepto algún día Pero no, no, todos los días hacemos directo De hecho, muy posiblemente cuando estemos, cuando haya subido este vídeo Este en directo en Twitch Así que no dudes en dejar tu follow, lo tienes abajo en la descripción siempre Listo, estuvimos haciendo una comparación de estos banners Y ya estuvimos hablando que precisamente estos dos festivals son los menos interesantes del juego Sí que es cierto que Merlin es una carta que va a revolucionar muchísimo el metagame de PvP de JP Bueno, que ha revolucionado el metagame de PvP de JP Y que muy seguramente lo hago con el de Global Porque básicamente el de Global es exactamente la misma mierda Hablando mal y pronto de lo que ha sido en JP Porque la gente lo que hace es copiarse, simplemente copiar las setups Y bueno, supongo que es lo más normal, ¿no? Menos innovación y lo que es simplemente Lo que sabemos que funciona, pues se utiliza Merlin es un personaje muy potente Pero dentro de este banner hay dos personajes que realmente no se usan tanto Por lo menos el King Y que Elizabeth Diosa realmente funciona perfectamente uno de seis No sé si vosotros utilicéis a Lidiosa Pero yo, por ejemplo, la llevo utilizando uno de seis desde que salió Y luego en el Festival de King la puse dos de seis Y la verdad es que, bueno, normalmente podríamos decir que no he notado ninguna mejoría Alguna mejoría habré notado Pero realmente ya os digo que estoy prácticamente igual ¿Seis de seis es mejor? Sí, obviamente Te va a dar más TC, te va a dar más Reflect Te va a dar, no sé si da más curación también En general es un personaje muy potente Pero bueno, los dupes es algo que yo creo que no merece tanto la pena Entonces sin más, tampoco es que sea algo increíble Luego tendríamos a Denzel Que ya sabéis que está su banner actualmente Y que lo vamos a poder conseguir de una forma totalmente free to play Hoy no han dado ticket, la verdad es que me ha puesto bastante triste Y luego tendríamos como personaje interesante del resto del banner Únicamente a Sariel ¿Por qué? Porque no hay nada más Realmente es que no nos han metido nada más dentro del banner Teníamos a Arturo, tenemos a Matrona Pero es que esos tipos de personajes no nos sirven para absolutamente nada Además de que están absolutamente todos los personajes de Coinshop De la... de los mandamientos Perdón, de los mandamientos, de los... ojalá de los mandamientos, ¿no? De los pecados Que esto es algo que no sé si se empezará a ver a partir de ahora Ya sabéis que en el banner de Meliodasmo Asalto Estuvieron todos los mandamientos Y ahora, casualmente, en el banner de... De los buenos Van a estar todos los pecados No sé si se repetirá Pero ya os digo que, bueno, por lo menos a mí ya no me sirve de nada A lo mejor hay alguna persona a la que le pueda servir Obviamente no... no lo niego Pero ahora van a estar todos los personajes de... Bueno, al menos en este banner Van a estar todos los personajes de la... De la Coinshop dentro del propio banner Así que sin más Pero lo importante, obviamente, sería Merlin Que, recordad Esto es uno de los puntos a tener en cuenta Merlin la podremos comprar a la larga Por tres monedas de festival Simplemente en... en la tienda de monedas, ¿no? Como estamos ya acostumbrados No, Pedro, ¿qué hace? Yo no tengo tres monedas de festival Bueno, pero las vas a poder conseguir Por eso no creo que es algo que te debas preocupar Porque Merlin es un personaje que a la larga Podrás pulear en alguna u otra situación O podrás comprar y ya está Entonces, bueno, es una de las razones a tener en cuenta Sin embargo, vamos a pasarnos a hablar De lo que sería el banner de la collab Que es otra completa vergüenza Porque tenemos a los cuatro personajes nuevos Recordad que Ram es totalmente free to play Si no sabéis lo que hacen Emilia o Rem Os recomiendo que vayáis a lo que viene a ser el canal Y miréis los análisis Porque lo subí hace un par de semanas Y realmente son los dos personajes más interesantes de la collab Ram, insisto, es free to play No lo analicé, pero es un personaje bastante potente Realmente un poco más de supportear Y Beatriz es un personaje que me mola Pero que no creo que pueda llegar a ver meta El resto del banner es una completa mierda Excepto por Escaron Pero como es un personaje ya bastante viejito Que vamos, cuánto tiempo lleva dentro del juego No lo sé, mucho Pues yo imagino que ya muchos de vosotros Los tendréis 6 de 6 No tiene por qué Pero yo creo que muchos de vosotros Ya lo tendréis 6 de 6 Así que el banner también es una Pochidad increíble Pero ya simplemente por los nuevos personajes de collab Teniendo en cuenta que hay 4 nuevos Y que los 4, o las 4 mejor dicho Son bastante potentes Pues obviamente yo creo que merece mucho la pena tirar a este banner En cuanto a personajes interesantes Comparando a ambos banners Pues sí Merlin tendría 4 Que serían la propia Merlin King, Elizabeth y Sariel Podríamos quitar a King Y serían 3 Y lo mismo pasaría con la collab Aquí tenemos 4 personajes interesantes Que serían Emilia, Renram y Beatriz Y podríamos quitar a Beatriz Pero recordad que los personajes de collab Nunca vuelven Nunca Entonces es bastante interesante Tirar por ellos Además tenemos el valor añadido De que precisamente estos nuevos personajes Funcionan bastante bien con Merlin Sobre todo la propia Ram Que recordad que es Free to Play Porque aumenta las estadísticas básicas De los aliados de raza desconocida De un 20% Y también Beatriz tenía mecánicas Con los aliados de raza desconocida Además de que las otras dos De la colaboración Tanto Emilia como Rem Son dos auténticos animales Son dos auténticos animales Y es que vamos Se les han ido de las manos Yo creo que se les han ido totalmente de las manos Rem es un auténtico animal de daño Y luego Emilia más de lo mismo Además de que ofrece un control Realmente increíble sobre la partida La carta de Gouzer Verde La carta de Jericho Roja Y también la ultimate de Meliodas Los Bain Pepe, pero que hace? El otro día dijiste que hace exactamente el mismo daño No hace exactamente el mismo daño Que Meliodas Los Bain Obviamente yo creo que Meliodas Los Bain Pues es algo mejor Pero es exactamente la misma carta Tiene los mismos multiplicadores En ambos casos Entonces pues bueno Un personaje muy potente Un personaje que realmente merece muchísimo la pena Y un personaje que todo el mundo debería querer tener Así que La respuesta es bastante sencilla Yo creo No creo que haya duda realmente Estamos analizando prácticamente todo lo que hay dentro de los banners Y todas las opciones que tener en cuenta Pero insisto, yo creo que la respuesta es bastante sencilla Y por ello vamos a llegar a la conclusión muy rapidito Y es Merlin es un personaje muy potente Que vais a poder conseguir en el futuro Pepe, pero ahora voy a sufrir Porque no lo voy a poder conseguir Y es que esto también es cierto Posiblemente Merlin no aparezca Hasta dentro de Dos o tres Festivals El próximo festival seguramente sea de Holy War Ya sabéis que ahora los están dividiendo Tenemos, bueno A priori Los están dividiendo Tenemos Holy War Que es el de Meliodas Modo Asalto El próximo será un banner Donde imagino Estará el nuevo personaje de Holy War Y también el Meliodas Modo Asalto Y eso quiere decir Que en el próximo banner No habrá los personajes buenos No, los personajes de pecados Merlin, Escanor, etcétera Entonces, bueno Vamos a tardar bastante en conseguirla Sin embargo Como sabréis También aparte Los personajes festival Están empezando a filtrar Como estáis viendo precisamente En el vídeo que os Bueno, en la página que os he mostrado Ya no están todos los festival juntos En el mismo banner Sino que en este caso Teníamos a Merlin Y a Elizabeth y a King Y muy seguramente En el próximo banner Lo que tengamos sea El próximo personaje festival De los buenos Y tengamos seguramente Esto es totalmente inventado Y bueno Puede no ser así Tengamos seguramente A Escanor de Wan Y a Meliodas de los Bain Entonces, pues bueno Será un banner Quizá bastante más interesante Pero No estará Merlin Con lo cual Si no tiramos a Merlin En este momento Vamos a estar bastante tiempo Sin ella Podremos comprarla En la coin shop Cuando llegue dicho banner Del próximo personaje festival De los buenos Pero Una cosa no quita la otra Si no tenéis esas monedas También vais a tener esa complicación Para conseguirla Así que sin más Tened en cuenta Simplemente eso Pero mi recomendación Es obviamente Tirad a la colaboración Ahorrando máximo posible Para la colaboración Además Durante el festival de Merlin Debería Y digo debería Porque esto pasó en JP Debería haber un evento De rebaja de skins Ya veremos Y a mí me gustaría bastante Porque la verdad Es que me hace bastante falta Chetar de skins A algunos personajes Que me gustaría utilizar más Terminar de comprar De las skins A Scanner de Wan Que ya le he comprado Un par de Un par de Del Hawk Pass Le he comprado Tanto el arma Como la cabeza De armas ya voy servido Y la cabeza Pues me faltan tres Así que ya sé Que me tengo que comprar Tres cabezas De Scanner de Wan Y lo mismo con los pechos Me tengo que comprar Otros dos Y aparte Ahora que estoy intentando Tomarme medianamente En serie el juego Me quiero comprar skins De algunos personajes Que me gustan más ¿No? Skins de Drolles Skins de Meláscula Etcétera Etcétera También las skins De Elizabeth Diosa Que a pesar de que os he dicho Que no las Que es un personaje Que uno de seis Funciona muy bien Etcétera Etcétera También Pues obviamente Cuantas más skins Tengas también mejor Es que una cosa No quita la otra Así que pues bueno Son cosas que tengo A aprovechar ¿Qué es lo que voy a hacer? Festival de Merlin Si sale la rebaja de skins Hincharme a comprar skins Voy a comprarme por lo menos Voy a gastarme por lo menos 200 gemas en skins Y luego ya veremos Cuando llegue la collab Que es lo que puedo hacer Objetivo de la collab Tampoco os volváis locos Lo que llama la atención De la collab es tener Al menos una copia De cada una de las unidades Que sí Hay gente que está Gualeando por la Emilia Y muy seguramente Sea un personaje muy potente Y lo mismo con Rem Pero yo creo que tampoco Es que merezca tanto la pena Simplemente son personajes Que merece la pena tener Simple y llanamente Porque a lo mejor Nunca vuelven Y bueno Merece la pena Por si en algún momento Llegan a ser útiles O muy 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 importantes Para ser un que evento Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y espero que os haya servido De nuevo si te ha servido Por favor puedes darle Un pedazo de like Suscríbete al canal Y también comparte el vídeo Con tus amigos Recuerda seguirme En mis redes sociales Sobre todo Twitter y Twitch Insisto en Twitch Hago directo todos los días De hecho ahora mismo Seguramente esté en directo No sé haciendo qué Seguramente Genshin Impact Y luego nos pasamos A hacer cualquier otra chorrada Y esta tarde Pokémon Que estoy haciendo Nudlogs en directo Así que pues bueno No dudes en pasarte Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!